Hola Fercho, yo tengo un recuerdo para ti, especial, para que puedas ver que estamos aquí en el teléfono, viendo arbolitos por todos lados, y podrás apreciar que estamos absolutamente viviendo todas las cosas que te voy a ver. Es impresionante la diferencia entre todos los dos lados, que tenemos cobertura normal, y es lo que te gusta. Sí, por supuesto.